Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Víctor Uruguay. Gracias por estar ahí, como siempre, en el eterno recuerdo de las canciones de nuestro grupo musical favorito, Los Iracundos. Estamos, como siempre, recordándolos, ya que la música ayuda mucho, nos estimula mucho, sobre todo, a tener estados de felicidad, emociones positivas, y que gracias a esta técnica, bajo dicho, a este sentimiento que tenemos hacia las canciones, o al poder cantar, poder bailar, el escuchar estas eternas canciones, sobre todo la letra y música del gran recordado Eduardo Franco, junto a León, a Juano, a Febro, a Burgues y a Bosco, conformaron esta inolvidable banda musical que ha quedado, y que queda siempre en la inmortalidad, y justamente estamos recordándolo a través de lo que son sus cassettes. En este caso, sus cassettes originales, como vuelvo a recalcar, a través de editadas en Perú. Estamos ya viendo, como ustedes se darán cuenta, los cuatro últimos cassettes, o producciones musicales que sacaron, bueno, tanto el sello del Virrey, como un cassette salió del sello Jemsa en Perú, con de las diversas producciones musicales. Vamos a ver justamente, empezamos con este primer cassette, vamos a ponerla por aquí, y empezamos con el cassette del Tú con Él. Quien no recordará esta canción, Tú con Él, que fue interpretada en ritmo también de salsa por Frankie Ruiz, y también, bueno, el pluma inolvidable de Eduardo Franco, ¿no?, quien la compuso, y salió en este formato en varios países. Entonces, diez éxitos, acá los iracundos se encuentran en el Hotel Bowen, en Buenos Aires, Argentina, si yo he tenido la oportunidad justamente de estar en tal hotel, para indagar, ¿no?, sobre el lugar, ¿no?, donde se tomaron las fotos. Sí, me confirmaron que justamente se habían hecho una serie de fotos a lo largo de, mejor dicho, en el año 84, para la portada de este álbum, ¿no?, y bueno, que ya se había tomado en un comedor, una sala que estaba pisos arriba, y me dijeron que ya actualmente estaba remodelado y que ya no iba a encontrar las mismas cosas que estaban en la foto. Bueno, quedan son anécdotas, vivencias. En el caso, bueno, este es el cassette, y para los que no han visto o tienen el onplay, este es el vinilo, editado en Perú, ¿no?, contiene esta marca especial, 10 éxitos, claro, porque fue disco de oro, y justamente premiados con el premio Aplauso 92 de una radio muy famosa en Estados Unidos, ¿no?, a la cual Eduardo Franco junto con Juan nos fueron a recibir ahí el determinado, el premio. Tenemos aquí el cassette, tú con él, como pueden ver, está producido por el sello Yemsa, y bueno, ¿qué canciones tienen? Seguramente recordarán muchos, algunos vamos a refrescar la memoria. Tú con él, dice Los Siracundos, tú con él, está Eduardo Franco, te quiero mía, Eduardo Franco, Velázquez y Leonardo Franco, va llegando el año 2000, igual manera Eduardo Franco, dime qué estás haciendo aquí, sígueme, verás, felicidad, Franco, Burgues, Febro, y el anterior también Franco, Velázquez, Leonardo Franco, será porque te amo, ya ustedes pueden leer los autores, ¿no?, será porque te amo, las puertas del olvido, quién te da lo que te daba, cómo quieres que te olvide, y no me desespero. 10 temas, 10 éxitos, arreglos y dirección de Raúl Parentería, producción Luis D'Artagnan Sarmiento, año 1984, igual manera, manufacturado y distribuido por Industrias Eléctricas Musicales, Yemsa, piden la dirección, a bien, Guillermo Danza, y 212-47, y ven los teléfonos que ustedes pueden leer. Bien, este es, bueno, salió, así pueden ver la etiqueta, o la portada, también está la relación de canciones en esta parte, y ya queda el cassette para el recuerdo, el año 1984, pueden ver aquí el detalle de la cinta, dice RCA, RCA, ¿no?, que tiene esta cintia muy especial, acá tiene todo bien, este es un detalle, y bueno, así salió en esta parte, tú con el RCA, ajá, bien, ahora vamos con el siguiente álbum, ya, este, ya para el sello, el microfón, pero en Perú salió por el ojo, el sello Elby Ray, tenemos acá la portada, una foto muy bonita, solamente salió en Perú esta foto, y también en Estados Unidos, para los que pueden ver el video, hay un video, pueden recroceder, o pueden ver en el canal de la discografía editada en Perú, y acá tenemos la portada del on-play, para que puedan ver, aquí está la misma foto, bonita la distribución de cada uno de los integrantes, año 1986, para que vean el cassette, en este caso, salió, me voy, me quedo, los iracundos, el Virrey, también, bueno, vemos aquí la relación de canciones, podemos leer, dice, me voy, me voy, o me quedo, luego tu lugar, mi lugar, pedazos de papel, hermos hijos con el marinero, y parecías feliz, y en la doble está una sonrisa de mujer, tú por ti, bueno, acá la puesta, tú por ti, es tú por mí, tú por mí, atrapado por una mujer, fuego y sol, y aquel niño de la escoba, me da risa, tú por ti, es tú por mí, es, bueno, cosas de la imprenta, no, me voy, yo me quedo, el año 1986, también por el sello Yenza, ya, entonces, vamos al siguiente, la siguiente producción musical, la penúltima en todo el grupo, hablando con Eduardo Franco, en este caso, tenemos el disco, el álbum musical, el álbum del año 1987, la historia de los iracundos, el disco, pueden ver, acá también les he extraído, para que vean la portada, bueno, la portada de Lomplay, que también pueden ver los vídeos, en otros vídeos que tenemos en el canal, contiene la selección de todos los temas, son dos copurrits, que son, acá, pueden ver, son una gran cantidad de temas, que en Lomplay podemos aquí enumerar, para ver que ustedes lo puedan ver, mejor lo que viene en este caset, la doble a Puerto Montt, iracundo, todo terminó, calla, reten la noche, va a caer una lágrima, el desengaño, la lluvia que cae, tú ya no estarás, el que no volverás, felicidad, felicidad, la bámbula, el domingo, el juguete, la página 10, la fuente, Puerto Montt, y en el lado B, también el otro popurri, va a caer una lágrima, hace frío ya, la lluvia terminó, marionetas de cartón, Puerto Montt, chavo estudiante, chiquilina, te lo pido de rodillas, soy un mamarracho, agua con amor, en punta del este, venite volando, y te has quedado sola, cada noche mía, porque no vale la pena, no está, no está para el romance, es, y me quedé en el bar, va cayendo una lágrima, bueno, arreglo así, dirección de Raúl, parenite ella, bien, entonces, bueno, como sale, calentas chiquitas, preferiré, le he leído de lo que salió en el, en el onplay, en el álbum, en el vinilo, bien, entonces, esto salió también en Perú, con el sello El Virrey, y vamos a colocarlo acá, en su lugar, para que puedan apreciar, ahí también, como salió, en este, a ser muy bonito, y, bueno, en este lado, que quería mostrarles la historia de los iracundos, bien, ahora vamos al último disco, bueno, esta es la última producción del grupo, ya, este, con la voz de Dodo Franco, también, ya, grabado en 1987, se denomina Eduardo Franco, y sus iracundos de siempre, en este caso, ya no se encuentra el bajista burgueño, ya que se había retirado del grupo, y, este, este casete, vamos a tenerlo acá, también, en lo que es el onplay, claro, este, en Perú, no salió, esta, esta producción en vinilo, no salió, hasta, fue la historia de los iracundos, sin embargo, en otros países, si salió, pues, les estoy mostrando una edición, la edición argentina, no, lo que sí salió bastante, por lo que veo, es el casete, de igual manera, les voy a enseñar, tenemos acá Dodo Franco, y sus iracundos de siempre, en el lado uno, y en el lado dos, no, luego, en el casete, vamos a enseñarles los temas, cada bonita foto de cada uno de ellos, Febro, Juano, Franco, Bosco, y Leone, ¿qué temas vienen en este disco? en este casete, mejor dicho, dime quién te ha enseñado, Dodo Franco, Sergio Franco, el hijo de Franco, está justamente como compositor, miro la puerta, luego está, si no soy así, porque me hiciste trampa, peligrosa mujer, y en el lado B está, traicionero corazón, con ella todo, lágrimas que no secan, hoy me dicen el ladrón, y será sacrificio, es decir, aquí están los 10 temas, son 10 temas, grabados en este álbum, Eduardo Franco y sus iracundos de siempre, bien, quedo en esta parte, fue el último casete que hemos visto ya, en las ediciones peruanas, en la edición peruana, Eduardo Franco y sus iracundos de siempre, bien, esto ya, luego de ahí, lastimosamente, Eduardo Franco fue el 1 de febrero, y ya el grupo, ya inicia otra etapa, de lo que es la formación, y ya, bueno, esa es ya otra historia, muy bien, muchas gracias, entonces, estamos ya terminando con esto ya, los casetes editados en Perú, continuaremos en el próximo video, ya con otros casetes de otros países, editados por diversas disqueras, o casas musicales, pero que era siempre el eterno recuerdo, de nuestros queridos iracundos, muy bien, muchas gracias por estar ahí, seguimos en contacto, como siempre, mandando saludos a todos los amigos, que nos, nos sintonizan a través de las, de las diversas páginas por el Facebook, también saludos a todos ustedes, esperemos que siempre lo están pasando bien, y recordando siempre, las cosas bonitas de la vida, generar bonitos recuerdos, para justamente, motivarnos, y tener una mayor actitud, sobre todo, actitud positiva, ante la vida, muy bien, muchas gracias, y siempre, gracias por todo, y cuídate, nos vemos, chao.